Hablar un poquito sobre lo que venimos haciendo en las elecciones juveniles, mostrar un poco eso. Aprovecho siempre, yo le llamo desnudarse, ¿no? Uno, mostrar todo lo que viene haciendo, que la gente del interior pueda tener acceso a lo que, justamente a lo que uno hace diariamente, que es lo que por ahí no se le permitía. Y bueno, poder mostrar, poder mostrar y poder debatir un poco ante preguntas y cuestionamientos que la gente pueda hacer. Bien, una jornada extensa, actividades durante la mañana y actividades durante la tarde también. Si nos pueden contar un poquito qué es lo que ya se ha mostrado en este congreso de fútbol. No, bueno, mirá, ha estado hablando de Edgardo Esbrisa, ahora está hablando justamente de Daniel Tellia, está Jorge Solari, que bueno, son personas muy fuertes, ¿no? A nivel futbolístico y que lógicamente uno cuando viene, por más cargo que ocupe, por más lugar donde esté, siempre enfrentarse con ese tipo de personas es... Es un poquito desafiante, ¿no?, para uno. Así que uno agradece porque aparte de venir a hablar, viene a escuchar y a aprender. Bien, ¿quiénes son los que en este momento están escuchando sus palabras? No, bueno, el público es un poquito variado, ¿no? Hay gente, por lo que estaba viendo, gente que conozco muchísimo de toda la zona y la verdad que este tipo de cosas, al margen de quién está, sirve mucho, sirve mucho. Yo siempre digo que cuando hace uno este tipo de eventos, ¿no?, la gente argentina preocupada, que si venía poca gente, si venía mucha gente, con la lluvia que se presentó esta mañana, y yo siempre tengo una frase que digo, no se lamenten por el que no viene, alegrense por el que está, que es distinto, ¿no?, porque es el que quiere aprender, el agradecido, el que se tomó la molestia de venir. Y bueno, sean cinco o sean cien, la verdad que uno lo disfruta, porque es gente del ambiente, gente del fútbol, gente que uno se encuentra después de mucho tiempo también, y pasa un momento realmente muy agradable, así que uno agradece a toda esta gente que vino hoy a presenciar esto, y ojalá se lleven algo, lógicamente. ¿Quizás sea el puntapié para poder organizar otro tipo de congresos más adelante? Ojalá, ojalá, yo creo que un club como Argentino tiene toda la infraestructura para poder hacerlo. Históricamente es un club que ha aportado muchísimo, no solamente en el fútbol, sino que en otra disciplina, y ojalá pueda lograrlo, que mañana le pueda dar otro matiz, pero bueno, siempre el puntapié inicial es el pasito a paso, ¿no? Y ojalá se puedan extenderlo, sí. Bien, conforme hasta el momento cómo se está desarrollando, ¿no? Sí, sí. Uno, por naturaleza, es agradecido de todo lo que le ocurre en la vida. El hecho de que lo hayan tenido presente para que lo hayan invitado hoy aquí, para mí es muy importante. Uno tiene la suerte de ir y hablar en muchos lugares, pero todos los lugares son especiales, porque uno es tenido en cuenta, así que lógicamente siempre va a estar agradecido. Lógicamente siempre va a estar agradecido.